Bienvenidos a Ventisca de Libros. Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Yo soy Patricia y en el vídeo de hoy os traigo un especial y es un preguntas y respuestas. Os puse por Instagram que me dejaseis las preguntas que quisieseis para hacer este vídeo. Muchas gracias a todos los que dejasteis vuestras preguntas, muchas, muchas gracias. Y bueno, si no me seguís por Instagram, seguidme por allí porque como veis os hago preguntas, así puedo hacer más vídeos, crear contenido y bueno, os voy contando todo. Últimamente estoy subiendo menos historias de lo normal, pero bueno, ya sabéis lo del cambio de casa, entonces pues espero que lo entendáis. Y bueno, nada, que me sigáis por allí para no perderos nada. Y bueno, como os decía, os quería hacer este especial de 2.000 suscriptores porque ya somos más de 2.000 por aquí. Así que nada, vamos a empezar con las preguntas que me habéis hecho. Tengo aquí las capturas de las preguntas que me habéis estado haciendo, entonces pues nada, voy a contestarlas todas porque tampoco os caigan muchísimas. No sé si hay 18 o 19, no estoy segura. Pero bueno, ya para un vídeo da bastante. Así que nada, vamos a empezar con el vídeo de preguntas y respuestas. La primera dice, ¿cuál fue el primer libro que leíste? Bueno, esta es bastante difícil porque no tengo ni idea del primer libro que leí, no me acuerdo. Tenía un montón de lecturas obligatorias en el colegio, así que a saber cuál era, no lo sé. Pero bueno, os voy a decir el libro que yo recuerdo con más cariño de los primeros que leí, ¿vale? Hay varios, creo que algunos ya os lo he mencionado. Uno es Sin Salidad, era una lectura obligatoria que tenía mi hermano y yo vi el libro, lo cogí y pues me puse a leerlo y me gustó mucho. Me acuerdo, a lo mejor lo leería ahora y diría que es esto, pero en aquel momento me gustó un montón y lo disfruté. Y otro fue Las chicas de alambre, que era una lectura obligatoria que tenía en el colegio, pero lo disfruté mucho, me gustó un montón. Pero si vamos a adentrarnos más en lectura que hice yo porque me apetecía, tengo que remarcaros Memorias de Idún, de Laura Gallego. Estos libros me los regalaron, me regaló el primero mi cuñada, en su momento, hace un montón de años y lo disfruté mucho. Fue de los primeros libros de fantasía que disfruté tanto. Y bueno, pues que si os tengo que decir el primer libro que leí, pues serían estos, ¿no? Las chicas de alambre, Sin Salida y ya para generalizar el mundo de fantasía, os diría Memorias de Idún porque fue un libro que me gustó muchísimo. Vamos con la siguiente pregunta que dice... Libro favorito de todos los tiempos. Bueno, esta también es complicada, es que sois malos, ¿eh? Porque me hacéis unas preguntas que a mí me cuestan. A ver, libro favorito de todos los tiempos. Jolín, no sabría deciros uno en concreto, pero sé seguro que sería uno de Cazadores de Sombras. Si me tengo que... si tengo que elegir uno, ¿vale? Ay, que es muy difícil. A ver, el primero me gustó mucho, pero me gustó mucho también porque me marcó un montón. Que esta es otra pregunta que ahora volveremos, ahora iremos a ella. Pero... Yo me quedaría, creo, con Los Orígenes. Los Orígenes de Cazadores de Sombras creo que es mi libro favorito de momento. Porque es un libro que tiene todo lo que me gusta, aparte de que es una historia del mundo de Cazadores de Sombras. Tiene todo lo que me gusta, tiene ambientación de época, tiene romance, tiene muchísima acción, tiene mucha fantasía. No sé, es que tiene todo lo que me gusta en un libro y aparte es del mundo de Cazadores de Sombras, que ya sabéis que me encanta. Y dentro de estas historias vamos a encontrarnos con mi personaje favorito, que sería Tessa. Y luego también con un crush que sería Will Gerondale. Entonces creo que me quedaría con Los Orígenes de Cazadores de Sombras como mi libro favoritísimo por el momento. De verdad, es que amo ese libro, amo la trilogía entera. Ahora los estoy releyendo en audiolibro y los estoy disfrutando como el primer día incluso más, porque estoy quedándome con muchos detalles que no me acordaba ya. Y bueno, pues que me quedo con ese. Vamos con la pregunta que os comentaba antes, que es ¿qué libro te ha marcado? Y aquí vamos con Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso, que es el primer libro de Cazadores de Sombras, que... Pues eso, es que es un libro, ya os lo he comentado en muchos vídeos anteriores, pero es un libro que me marcó mucho. No sé por qué realmente crecí con esta saga, pero el primero me lo compraron mis padres, lo leí y fue como que... No sé, conecté mucho con Clary y siento que fue un libro que hizo que mi imaginación y mi manera de ver las cosas cambiara muchísimo, entonces creo que es el libro que más me ha marcado, aunque no sea una historia, pues eso, que no es el libro que podáis esperar. Pero sí, creo que Ciudad de Hueso, de Cazadores de Sombras, me marcó muchísimo. Fue un antes y un después, tras leer ese libro, así que me quedaría con Ciudad de Hueso. Vamos con la siguiente pregunta que dice ¿el libro romántico favorito? Y esta sí que la tengo muy clara. Y aquí os tengo que decir, El día que dejó de nevar en Alaska, de Alice Kellen. Es mi libro favorito de la autora y mi libro favorito de romance. Me gusta tanto ese libro, es un libro que tengo ganas de releer, lo que pasa es que no tengo tiempo para hacerle lecturas. Ojalá estuviese en audiolibro, no sé si está, lo miraré. Pero lo que os digo, es un libro precioso, la ambientación me encanta, me encanta la protagonista y me encanta la trama de este libro. No sé, me gusta muchísimo y es de mis favoritos de romance. Os daré una segunda opción que, El día que dejó de nevar en Alaska, mi favorito. Pero otro que me gusta muchísimo es, tal vez, Mañana, de Colin Hoover. También me gustó mucho, lo disfruté un montón y me parece preciosa esa historia. Así que cualquiera de estos dos me gusta muchísimo, aunque en primera posición está El día que dejó de nevar en Alaska. La siguiente pregunta es ¿a qué te dedicas? Y bueno, no tiene nada que ver con libros, absolutamente nada. Simplemente yo tengo una empresa y trabajo en una administración de fincas. Ya os digo, no tiene nada que ver. Pero bueno, ese es mi trabajo. Así que nada, pues ya lo sabéis, que trabajo en mi propia empresa, que es una administración de fincas. La siguiente es, quería una recomendación de un libro con suspense y romance, porfa. Y me dice que Patria es muy genial, muchísimas gracias. Recomendación de libros con suspense y romance. Bueno, esto no es una pregunta, pero vamos a ver. Con suspense y romance, yo siempre los mezclo con fantasía, así que uno que se me venga ahora a la cabeza con suspense y romance sería Verity, por ejemplo. Que es un libro de suspense, pero tiene un toque de romance. Si no lo has leído, está muy guay. Y ahora sí no se me ocurre ningún otro. Creo que algún vídeo habrá por el canal que os hablo de esto. Si queréis os dejo por ahí alguno que tenga algo que ver así. Pero bueno, Verity, si no lo has leído, está muy guay. La siguiente es ¿qué estás estudiando? Bueno, como os he dicho, yo trabajo, así que no estoy estudiando realmente. Lo que sí estoy estudiando es para sacarme el carnet de conducir, que no lo tengo todavía. Así que bueno, ¿qué estás estudiando? Pues el carnet de conducir, básicamente, es lo que estoy estudiando ahora. Aunque ahora lo tengo un poco parado por la mudanza y tal. Pero enseguida lo voy a retomar porque ya me hace muchísima falta. Así que nada, pues eso estoy estudiando ahora mismo. La siguiente pregunta dice ¿cuándo nos hablarás de libros clásicos que te gustan? Es verdad, tengo muy pendiente hacer un vídeo de libros clásicos. Tengo pendiente muchos de los clásicos que compré un par en la colección de RBA, que salieron esos libros tan bonitos. Y tengo unos cuantos que ya he leído y los tengo por coleccionismo, por tenerlos en esa edición tan bonita. Y tengo otros que quiero leer próximamente. Próximamente no sé cuándo será, la verdad, porque tengo tantos. Pero bueno, que los tengo ahí para leerlos. Y yo lo que estaba esperando era leer un par más para recomendaros más libros clásicos. Porque claro, yo que os puedo recomendar son los más conocidos. Es decir, Orgullo y Perjuicio me encantan, es de mis favoritos. Pero claro, son clásicos que son, pues ya eso, muy clásicos, ¿no? Habéis oído hablar de ellos muchísimo. Así que nada, quería leer un par más para traeros ese contenido. Pero bueno, os hablaré, en algún momento os hablaré en el canal de mis libros clásicos favoritos. La siguiente pregunta es ¿has leído el libro de Caín? ¿Lo conoces? No, ni lo conozco, ni lo he leído, lógicamente. No sé de qué va, ni nada. No sé, ni idea, la verdad. Pero bueno, si queréis dejarme abajo de qué va este libro, si alguno lo ha leído y si os ha gustado, pues yo os leo en comentarios. La siguiente es ¿saldrías de tu zona de confort de lectura? ¿Con cuál? Esta es difícil, porque mi zona de confort realmente, ya os digo, es la fantasía. Es lo que más, más me gusta. Entonces, si tuviese que salir de esta zona, pues... A ver, un libro que me da bastante respeto es el de Brandon Sanderson, pero claro, realmente no estoy saliendo de mi zona de confort. Porque es de fantasía y me encanta. Entonces, tengo que pensarlo. Bueno, ahora estoy pensando. Hay un libro que tengo muy pendiente, que yo no tengo mis estanterías todavía, lo tengo que comprar, que se llama Lord Romanov y cuenta la historia de los zares de Rusia. Y a ver, me gusta la historia, pero tampoco me fascina y leer libros de historia siempre se me suele hacer bastante pesado. Pero es que la historia de los zares me parece súper interesante. Además, hice un trabajo en la universidad sobre el último zares de Rusia. Entonces, es una cosa que me llama mucho la atención. Pero claro, a veces pienso y digo, uff, el libro es bastante grueso, igual se me va a hacer pesado. No es algo que me apetezca, pero sí me apetece, porque de lo que trata el libro sí que me apetece. Entonces, pues, estoy un poco ahí, ¿no? No me gusta leer... A ver, no es que no me guste, pero me cansa leer así mucha historia. Pero el libro me llama la atención. Así que si saliese de mi zona de confort, seguramente sería con un libro así. La siguiente pregunta dice, ¿qué es lo que más te gusta de YouTube? Y hay muchas cosas que me gustan de YouTube. Pero lo que más me gusta es cuando me dejáis vuestro comentario y habláis conmigo. Me hace muy feliz que os gusten los vídeos, que os esté gustando el contenido que grabo. Y ver que me dejáis vuestro comentario agradeciéndolo, me decís cosas súper bonitas. Me dejáis recomendaciones, eso es lo que más me gusta, poder interactuar con vosotros. Así que si alguna vez pensáis en dejar comentario y no lo dejáis, o nunca dejáis comentario o lo que sea, dejadlo. Porque de verdad que me gusta muchísimo leeros y contestaros y hablar con vosotros. Y también me gusta muchísimo, pues eso, lo bonita que es, o lo sana y bonita que es la comunidad pequeñita que tenemos. Me gusta muchísimo y creo que es lo que más me gusta de YouTube. Porque sí que es cierto que YouTube es algo que hago porque me gusta, no es mi trabajo para nada. Lo hago porque me gusta hablar de los libros, hablar con vosotros y traeros contenido que os pueda interesar. Contenido que a mí me gustaría ver. Es un hobby, por así decirlo, que tiene mucho trabajo detrás, aunque no lo creáis. O ya lo habréis oído mil veces, pero sí que es verdad que tiene mucho trabajo. Porque tienes que sentarte, prepararlo todo. Luego la edición, que la edición también lleva muchísimo trabajo. Entonces pues eso, que todo en conjunto lleva mucho trabajo, pero como es algo que me gusta hacer y además me ayudan. Pues creo que, no sé, que lo disfruto. Y eso, lo que más me gusta es hablar con vosotros, de verdad. O sea, el feedback que me dais, todo, es lo que más me gusta. La siguiente es, ¿qué tips te recomiendas para leer más rápido? A ver, es que esta pregunta, no sé, yo no considero que sea muy importante como que leer rápido. A ver, sí, ¿no? Porque hay tantos libros que quieres leer que no te da tiempo. Y a veces digo, joder, si leyese más rápido, podría leer más. Pero, ¿sería lectura de calidad? No lo sé. Entonces, a mí me gusta por lo menos leer lo que me apetece y lo que puedo. Lamentablemente ahora estoy leyendo muy, muy poco porque no tengo tiempo. Pero, ¿qué tips os podría dar? A ver, a mí una cosa que me funciona muy bien es ponerme pautas. En el sentido de que hasta que no llego a cierto capítulo, no paro. O hasta que no llega a un final de capítulo, no lo termino. Me pongo una mentación para leer que me guste, que no me canse, que pueda estar cómoda. Porque si estás incómodo leyendo, también es lento, sin distracciones. Porque si alguien está viendo la tele y tú estás leyendo, te distraes. Lees más lento, vuelves a leer el mismo párrafo. No sé, son los tips que yo puedo daros. Realmente no me preocupa lo de leer súper rápido. Porque a mí me gusta disfrutar y creo que tengo un ritmo de lectura normal. Así que no tengo problema con eso. Pero bueno, si estuviese que dar un tip que yo creo que puede funcionar es eso, ¿no? Leer sin distracciones, para no tener que repetir los mismos párrafos. A una mentación agradable y bueno, lo que os he comentado. Pero es lo que a mí así se me ocurre deciros, la verdad. A lo mejor podría investigar un poquito y haceros un vídeo sobre eso, si os gusta. Si os apetecería ver un vídeo así, yo investigo y os dejo el vídeo. Así que dejadme en comentarios si os apetece un vídeo así y os lo preparo. La siguiente es booktubers que más veas. Buf, veo muchas. Pero las que más me gustan sería... Bueno, ahora hace mucho tiempo que no suben vídeo, pero me gustaba mucho Castle Books. Me gusta mucho Books by Thindler. Me gusta también un montón Crónicas de una Melodeadora. Me gusta mucho. También me gusta Vivian en Bookland. Así que estos son los que más me gustan realmente. No sé, es que luego a veces estás viendo un vídeo de ellos y te sale un relacionado y conoces a alguien nuevo. Y eso está muy guay. Así que los que más veo son eso realmente. Aunque Castle Books ya no sube vídeo. Pero Vivian en Bookland, me gusta. Y la que más estoy viendo últimamente es Crónicas de una Melodeadora. Me gusta muchísimo. Vamos con la siguiente pregunta que me ha gustado mucho. Que dice... Esta me gusta un montón porque siempre pienso en esos nombres. Y claro, son nombres que no son muy comunes, pero me encantan. Y si os tendría que decir uno, os diría por ejemplo Tessa. Que es Teresa. Teresa Grey, me encanta ese nombre. Will, también me gusta muchísimo. ¿Qué más? Clary es un nombre que también me gusta. Qué casualidad, todos son de Cazadores de Sombras, ¿verdad? Qué sorpresa. ¿Qué más? ¿Qué más? Jude también me gusta un montón el nombre de Jude. Porque es que claro, lo asocio con personajes que me gustan un montón. Entonces le cojo mucho cariño también al nombre. Así que Jude también me gusta mucho. Damon también me encanta de Crónicas Vampíricas. Damon Salvatore me gusta un montón. Y bueno, creo que esos son los que más me gustan. No sé. A las que ahora no se me vienen a la cabeza más. Pero esos siempre los tengo presentes y me gustan muchísimo. La siguiente pregunta es... Si fueras tú, ¿con quién te quedas? ¿Con Jackson o Hudson? Vale. No voy a decir nada. Solo voy a contestar. Porque la gente que lo sepa, sabrá el libro. ¿Vale? Pero no quiero spoilear a nadie. Y yo si me tengo que quedar, me quedo con Hudson. Sin duda ninguna. Y no es que Jackson no me guste. Que también. O sea, es que no me encanta. O sea, yo me quedo con Hudson. A mí me tiene enamoradísima. Y sí. Esa sería mi decisión si fuera la protagonista. Sin duda. La siguiente dice... ¿Cuál es tu libro o saga favorito del momento en este 2021? Buah, este es muy difícil. Y el otro día lo estaba pensando. Cuando tenga que hacer el vídeo de mejores lecturas del año... No sé cómo lo voy a hacer. De verdad lo digo. Porque hay tantos libros que me han gustado este año. Los que he leído. Y seguramente los que me quedan por leer. Seguro. Pero bueno. Voy a deciros la saga que más me ha gustado este año. No libro individual. Porque el libro individual os lo diré en el vídeo este crítico de resumen del año. Pero una saga que me ha gustado muchísimo. Y seguro que ya lo sabréis. Es... Los habitantes del aire. De Holly Black. Dios, cómo me ha gustado esta trilogía. Me ha gustado muchísimo. Y es que sería mi favorita de este año. De saga en conjunto, ¿vale? De libros... Creo que habría otro. Pero... Pero bueno. O sea, lo veréis. De todas maneras, de saga... Si o si me quedo con los habitantes del aire. Porque la disfruté tantísimo. Y la devoré de una manera que me ha gustado mucho. Y sus personajes me han marcado también un montón. De hecho, tengo ahí ya láminas y cosas. Y cuando tenga mi estudio, quiero poner cositas de ellos. Y nada, pues eso. Es decir, el príncipe cruel, el rey malvado y la reina de nada. Que son estos tres libros de la saga que componen los habitantes del aire. Y luego también hay un libro aparte. Y... Además, Holly Black va a sacar un libro a... Un libro que pertenece a este mundo. Aunque no tiene nada que ver con esos protagonistas. Y estoy con muchas ansias de leerlo, la verdad. Y vamos con la última pregunta. Porque si no, esto se va a hacer eterno. Y... Y la última pregunta dice... ¿Quieres leer Barash? Creo que te encantaría. A ver, este libro lo he visto muchísimo por Booktube. Muchísimo, muchísimo. Y también por Instagram. Un montón. Que lo ha leído mucha gente. Y le ha encantado. Y bueno, lo tengo en mi lista de pendientes. Sí que lo tengo para leerlo en algún momento. Además, creo que ahora dentro de poco va a salir el segundo libro. Y sí que me apetece. Sí que sé de qué va. Y seguro que me encantaría. Yo también lo creo. Y lo tengo muy pendiente. Lo que pasa es que ahora mismo no me apetece mucho leer libros de romance. Y este creo que solo es de romance. Me apetece más leer cosas con fantasía. Pero en el momento en que me apetezca leer algo de romance. El problema es que tengo un montón de libros pendientes. Entonces, a no ser que me pegue la vena. Y lo encuentre o me dé por comprarlo. Pues sí. Sí que lo voy a leer en algún momento. No sé cuándo. Pero sí. Yo también creo que me gustará. Parece un libro muy salseante y adictivo. Y creo que algún día lo leeré. Pero bueno. De momento no lo tengo. Y no sé cuándo será. Aunque sí. Lo tengo en pendientes. Y nada más. Hasta aquí todas las preguntitas que me habéis hecho. Me han parecido unas preguntas muy guays. Muy interesantes. Y también, pues a lo mejor os ha ayudado a conocerme un poquito más. No lo sé. Tampoco había muchas preguntas personales. Pero bueno. Realmente. Yo creo que ya. De todos los vídeos que hago. Ya me debéis conocer un poquito. Mis gustos y todo. Así que nada. Estoy muy contenta de haber hecho este vídeo. Quería hacer este vídeo para el especial. Como os digo. De 2.000 suscriptores. Que ya estoy súper feliz. Porque somos más de 2.000. Por aquí. Ya me diréis. Muchísima gente. Así que nada. Estoy muy muy contenta por el apoyo que me dais cada semana. Y también lo bonita que es esta pequeña comunidad que os decía antes. Lo sana que es también. Que nunca. Siempre dejáis comentarios bonitos. Nunca dejáis nada malo. Y si tenéis algo que decir. Lo decís con muchísimo respeto. Y eso me encanta. Nada. Que estoy muy feliz. Que muchas gracias por haber visto este vídeo. Si habéis llegado hasta aquí. Decídmelo abajo en comentarios. Que muchas veces os paisantes de terminar los vídeos. Y nada. No olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo. Compartid si pensáis que puede gustarle a alguien más. Suscribiros para ver más vídeos como este. Y dadle a la campanita para que Youtube os avise cuando subo un nuevo vídeo. Así no os perdéis ninguno. No olvidéis seguirme por Instagram. Y nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. Un beso muy grande. Y adiós. 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 Y adiós.